Yo siempre te amo tarde en la noche, casi siempre después de las doce Si el sexo es una religión pues somos dioses, pero no somos ni jacy ni mionce No me ame, no me, no me ame, no me llame, no me reclame No me llame, baby yo te llamo, que si nos vemos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me, don't call me and baby don't clean me I'll call you then we fight and then we make up, we catch a body in a bit but don't catch feelings Tú no entiendes que te odio, que me hiciste un demonio, que yo te di el anillo y tú odiste el matrimonio Y el amor en el cielo, cielo es el que persigue a quien no lo quiere Porque tú me sugieres, que yo me quede contigo Si como te voy a amar si yo no me amore a mí mismo Y lo que quiero es erotismo, que tú te mueves y no en el bautismo Que te lo metiste con el sexismo, yeah No me ame, no me, no me ame, no me llame, no me reclame No me llame, baby yo te llamo, que si nos vemos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me, don't call me and baby don't clean me I'll call you then we fight and then we make up, we catch a body in a bit but don't catch feelings Don't get too attached, I'm bad news I'll break your heart, leave it permanent like getting a tattoo I'll do you worse than your ex-boyfriend did you Next thing you know, you'll be seeing shadows in your room, room I know you see me on TV and on the internet Trying to get over me but the hurting isn't finished yet Ooh, I'ma still make love to you I'ma still take drugs for you Yo siempre te llamo tres de la noche Casi siempre después de las doce Si el sexo es una religión pues somos dioses Pero no somos ni heisi ni Beyoncé No me ame, no me, no me ame No me llame, no me reclame No me llame, baby yo te llamo Que si nos vemos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me Don't call me and baby don't clean me I'll call you then we fight and then we make up We catch a body in the bed but don't catch feelings Mera y me errochan los Illuminati El dios del trajite Rebasta la muerte, besita Brrrr